Música Sean bienvenidos y bienvenidas compañeros, compañeras, gracias por haberle picado a este video Yo soy el maestro Homero, soy licenciado en Letras Hispánicas He egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León de la Facultad de Filosofía y Letras Y el día de hoy estoy muy feliz porque hayan picado a este cuadrito Yo formo parte de Asesorías Prexum y a nosotros nos encanta brindarles atención especializada en sus materias Así que bueno, el día de hoy los voy a acompañar para tratar de resolver los ejercicios de repaso de su libro de literatura Esta materia de literatura, como ya sabrán, se ve en preparatorias de la Universidad Autónoma de Nuevo León Entonces bueno, mi trabajo aquí es ayudarles a responder ciertos ejercicios que vienen en el área de repaso de su libro Entonces bueno, les pediré para este ejercicio primero que nada, si pueden tener su libro en la mano para que ahí puedan contestar Tengan su lápiz, su pluma de preferencia, contéstenlo con lápiz por si llega a haber alguna observación, puedan borrar Así que bueno, vamos a comenzar, estamos hablando de literatura y vamos a ver el ejercicio de repaso En la etapa 1, el primer ejercicio nos dice Lee el siguiente texto y responde las preguntas Y el texto dice Ok, tenemos una cita muy interesante que cada quien pudiera interpretar de diferentes maneras Lo que sí no podemos interpretar es lo que nos pregunta Hay cuatro preguntitas que nos dicen ¿Quién es el emisor, el receptor, el código y cuál es el canal utilizado? Entonces bien, vamos a analizar esto explicando cada uno de estos puntos Emisor, receptor, código y canal En su libro viene pero, yo voy a estar aquí para apoyarlos por si no quedó claro Sabemos que en la comunicación que se da entre personas Siempre suele haber varios aspectos Es decir, nosotros nos comunicamos de muchísimas maneras, maneras inimaginables Yo en este momento me estoy comunicando con ustedes Cuando ustedes ven un show de comedia El comediante se comunica, en sus clases el maestro Cuando le hablan a un amigo ustedes están comunicando, etc. Aquella persona que manda un mensaje se le llama emisor ¿Ok? Va de nuevo, las personas que emiten el mensaje son emisores En el caso de este video yo soy el emisor Si nos preguntan quién es el emisor Leemos otra vez la frase, leanla por favor Y vemos que quien la dijo, el autor es Marcial Fernández Entonces yo les pregunto ¿Quién es el que está emitiendo ese mensaje? Muy bien, claro que sí Marcial Fernández o el autor, como le quieran poner, es el emisor Entonces, ¿qué es el emisor? Podemos poner el autor O le pueden poner Marcial Fernández El que ustedes gusten Recuerden, dentro de los elementos de la comunicación El emisor es quien emite un mensaje Recordemos que esto puede ser a manera de palabras O puede ser sin palabras Por ejemplo, si ustedes ven a un amigo del otro lado de la calle Y ese amigo les hace así Bueno, seguramente al mover el brazo de esta manera Está mandando un mensaje Ese amigo es el emisor Ustedes lo reciben y bueno, se lo pueden regresar o no Aquel que emite un mensaje es el emisor Y sorpresa Si algo es emitido, bueno, eso tiene que ser recibido ¿Quién es el receptor? En el sistema comunicativo el receptor es quien recibe el mensaje Entonces, bueno, vuelvan a leer la frase y díganme ¿Quién está recibiendo ese mensaje? Cuando sus pensamientos se volvieron oro Murió de espantosos dolores de cabeza Si prestamos atención, quienes estamos recibiendo ese mensaje Somos nosotros, los lectores Toda persona que lo lea está recibiendo el mensaje Lectores Entonces, suele pasar mucho que en literatura Siempre, cuando preguntan esto Que se trate de libros, de citas, de palabras Siempre el autor del libro va a ser el emisor Y nosotros que lo leemos somos los receptores Igualmente, cuando vean una película Aquella persona que sea el director Va a ser el que mandó el mensaje Y nosotros que vemos la película receptores ¿Ok? Pero ahora ustedes se preguntarán Bueno, está bien, profe Pero, ¿y el código? ¿Cuál es el código? ¿Han escuchado que muchas veces dicen que En código morse o código militar o cosas así? Bueno, el código se refiere a De qué manera está el mensaje Es decir, ¿qué tipo de lenguaje utiliza? Como ya lo mencioné Aquí, ¿qué tipo de lenguaje está utilizando? Palabras, oraciones, etc. Pero, en el caso del compañero que saluda No está utilizando lenguaje Entonces, ¿cuál es el código ahí? Bueno, el código es el lenguaje especializado ¿Qué tipo de lenguaje está utilizando? Con esto de Sus pensamientos se volvieron oro Murieron espantosos dolores de cabeza ¿Realmente los pensamientos se pueden volver oro? No, ¿verdad? Está utilizando un lenguaje figurado Entonces, el código va a ser El lenguaje figurado O el lenguaje literario que está utilizando El ejemplo del amigo que nos saluda Del otro lado de la calle Bueno, ¿qué código está utilizando? Un código no oral Un código sinestésico Con su cuerpo está mandando el mensaje Y bueno, finalmente ¿Qué canal está utilizando el emisor? Es decir, si el emisor es marcial El autor Nosotros lo recibimos a través del lenguaje literario ¿Qué canal estará utilizando? El ejemplo de canal en la comunicación Refiere a todos aquellos medios de comunicación Por ejemplo, en las noticias La persona que da las noticias Está mandando ese mensaje Nosotros lo recibimos en nuestra casa A través de ese canal A través de la televisión En este caso Esta cita está en nuestro libro Seguramente estará en otro libro del autor El canal que está utilizando El emisor es el libro Las hojas de texto El PDF donde lo estamos leyendo ¿Ok? Entonces podemos ponerle libro Hojas de texto, etcétera Todo aquello Donde viaje el mensaje Ese va a ser el canal ¿Me explico? Por ejemplo ¿Cuál es el canal comunicativo Por el que ustedes están recibiendo mi mensaje? Bueno, será YouTube El celular La computadora Donde sea Que lo estén viendo De esta manera Compañeros y compañeras Es como se resuelve Este ejercicio Repaso 1 De la etapa 1 Ahora compañeros ¿Qué tal si pasamos al ejercicio Número 2? ¿Ok? Está mucho más sencillo No nos pide Tantas situaciones Teóricas Nos dice simplemente Elija Elige a qué género Y subgénero Corresponde El texto Anterior ¿Ok? Entonces nos pone A, B, C o D Narrativo Cuento Cuento lírico Poesía narrativo Drama Drama Si nosotros Analizamos El texto anterior Que bueno No podemos tener un marco referencial Super gigante Porque nada más Nos ponen una cita Pero al indagar un poco más al autor Nos podemos dar cuenta Que claramente escribe novelas Cuentos Etcétera Eso ya nos da un marco Pero algo más importante Las opciones es ver Que cada una corresponda Por ejemplo Tomando en cuenta Que los de la izquierda Estos Fueran géneros Y estos subgéneros Tendríamos que analizarlo ¿Hay un género narrativo? Sí ¿Hay un género cuento? No, ¿verdad? Esta no puede ser Porque ni siquiera Pertenece el cuento A la categoría de género Un cuento es un subgénero ¿Poesía es un género? Sí Ok Esta sí pudiera ser Drama Ok Pero Lo interesante viene en subgénero ¿Dramático es un subgénero? No ¿Narrativo es un subgénero? No Narrativo es un género Por lo cual Solamente Me queda Una opción A cual pertenece El texto anterior Al género narrativo Y su subgénero es Un cuento Esa frase que vimos Pertenece a un cuento Rápidamente Los tres géneros son Género narrativo Aquel que se encarga De contar historias Género lírico El que se encarga De la poesía Y la música Y el género dramático El que se encarga De las obras teatrales Estos tres son los géneros No hay más No hay un género cuento O no hay un género drama Se llama dramático Y los subgéneros Ya son muchos ¿Verdad? Más adelante los veremos Pero por lo pronto Género narrativo Subgénero Cuento De esta manera ¿Qué les parece si pasamos A el ejercicio número 3 de repaso? El ejercicio número 3 de repaso Tres géneros Por supuesto que sí ¿Verdad compañeros y compañeras? Está el género narrativo El género narrativo Es aquel que se encarga De contarnos historias Gracias al género narrativo Tenemos cuentos Tenemos novelas Tenemos fábulas Etcétera El género narrativo Se encarga de contarnos historias Por supuesto Que es un género Luego De los otros tres que mencioné Del narrativo Del lírico y del dramático ¿Se encuentra otro? ¿Presente dentro de las opciones? Por supuesto que sí El género lírico O el género de la lírica Está presente ¿Y a qué refiere? La palabra lírico La palabra lírica A lo que A lo que refiere es A ese instrumento griego De cuerdas Ustedes pueden verlo Muy presentables En las iglesias Los angelitos Que hay aquí pintados Tocan un instrumento Bueno Este instrumento Se le llama Lira ¿Ok? Por eso mucha gente Le llama Lira A las guitarras De hoy en día Porque se parece Este instrumento Tiene cuerdas Y suenas Entonces bueno De ese instrumento Deriva el género lírico Es aquel que se encarga De la poesía De la poesía Evolucionó a la música Entonces bueno También pertenece a un género Ahora Los otros dos Como ya vemos Que no son géneros literarios Vendrían siendo subgéneros Pero vamos a explicarlos El subgénero del cuento Es la forma más breve De la narrativa Es decir Un cuento siempre va a ser Sencillo Va a venir De un paso a otro Y luego al paso final Y listo Características del cuento Es corto Tiene pocos personajes Tiene una historia Una sola historia lineal Es decir De aquí comienza Va a terminar Aquí Y listo No tiene nada más No tiene más historias Dentro de esa historia Nada de eso Lo que tiene el cuento Es una historia lineal Y listo Si lo quieren ver así Mírenlo como es Series De streaming Que cada capítulo Es una historia aparte Y listo Una historia de una hora La ves Y se acabó Ya nunca más vuelves a ver Nada de ese universo Así es un cuento Ok Y la tragedia Bueno Tampoco es un género Es un subgénero Literario Pero ¿A cuál género Creen que pertenezca La tragedia? Narrativo Lírico O dramático Muy bien Correcto La tragedia Pertenece al género Dramático Las tragedias Nacen en la época De Grecia Cuando Deciden hacerse En honor a los dioses ¿Por qué se hacen las tragedias? Está muy interesante Esta historia Las tragedias griegas Es decir Estas obras de teatro En donde el protagonista Sufría mucho Y al final O moría O acababa destruido Moralmente Estas obras Empezaron a ser Porque la gente No creía en los dioses Y empezaron a decir Bueno ¿Qué tal si les entregamos Obras de teatro Donde vean Que nadie escapa Del destino De los dioses Si los dioses Se destinan a algo Eso Te va a alcanzar Tarde o temprano De ahí Que muchas veces Hoy en día Escuchemos Es que nadie se escapa De su destino Bueno Esas son las tragedias Que se representaban En la antigua Grecia De esta manera Compañeros Compañeras ¿Qué tal si pasamos Al siguiente ejercicio El cuatro De la etapa uno Que nos pide Subraya El género Cuyas obras Se realizan Con la intención De ser representadas Ante un público ¿Ok? He dado varias características No he dado la respuesta aún Pero ya hablamos De los géneros Ya saben que son tres Será el género poético El género artístico El dramático O el cómico Díganme ustedes ¿Cuál será el género Donde sus obras Tienen que ser representadas Ante un público? Muy bien Como ya lo podrán Haber inferido El género dramático Es el género De las obras de teatro Lo principal De una obra de teatro Quizá ustedes La hayan visto Por ahí En algún libro Una obra Con los diálogos Y los personajes Está bonito leerla así Pero el objetivo principal Del género dramático Y de sus obras Es representarse Ante un público Si alguna vez Se han ido al teatro Sabrán Todos los elementos Que en él existen Y todo esto Va en función De que se actúen Y quiero agradecerle Al género dramático De él Es de donde vienen Las películas Se comenzaron a actuar En obras de teatro Se empezó a transmitir Hasta que alguien Decidió grabarlo Y volverlo En películas Entonces bueno Para descartar Las demás Género cómico No tiene mucho chiste Ni siquiera Existe una denominación De tal tipo Tampoco artístico El poético Es el que llaman lírico Si podría ser Pero bueno La poesía no busca Ser representada Ante un público De esta manera Compañeros y compañeras Les agradezco Un montón Que me dejen Por favor Su reacción Algún comentario Si esto les sirvió Si ustedes tienen otra respuesta Díganme Oiga profe Yo creo que Es otra respuesta Por tal cosa Les agradecería también Si te quieren suscribir Al canal Aquí subimos material De básicamente Todas las asignaturas De preparatoria Acerca de los exámenes De la uni Etcétera Entonces bueno Nos vemos en el siguiente video Para continuar Con los repasos A los ejercicios De la etapa 1 De la etapa 2 Etcétera De parte mía Del maestro Homero Y de todo Plexum Gracias Suscríbanse y compartan Nos vemos en la próxima Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!